Música Hola platanitos que tal? Soy Masi, bienvenido a mi inquilina Estamos aquí en un nuevo video de Skyward No Premium Y como no, nos encontramos aquí en los siguientes de Minacqua Para echar unas partillas Hoy con Overpower Chess Con todos vosotros, donde está la gente Masi? Donde están los platanitos? Pues están exactamente aquí Un saludo a todos y gracias por venir aquí conmigo A acompañarnos para grabar este nuevo video Skyward No Premium con Overpower Chess Así que bueno, como siempre, si queréis saber cuándo voy a grabarme Tenéis que seguir en Twitter ArrobaBangMassi88LM porque aviso Antes de empezar a grabar para que os metáis Y jueguéis conmigo, así que bueno, dicho esto Voy a quitar a la gente porque vamos a hablar Porque te van a echar unas OP Chess Y que nos vamos dentro de la partida, weee Bueno nada platanitos, estamos aquí en la primera partida Y nos encontramos en el mapa de los Lucky Vlogs para botar aquí unos Overpower Chess muy pero que muy suculentos Y sabéis que si también queréis vosotros botar OP Chess Necesitáis tener el rango VIP que tenéis abajo La tienda en la descripción por si queréis participar También aquí en los OP Chess Vale perfecto, voy a coger las cosas rápido Porque me pueden tirar ya con el arco Así que Masi rápidamente desde aquí Ya sabéis que en el mapa de Lucky Vlogs Que lo grabé hace tiempo Tenemos tres cofres en nuestra isla Así que voy a cogerlos rápidamente No voy a hacer que venga la misma con Ender Pero algo y yo aquí en plan medio desnudito Así que venga, ahí está Vale tenemos espadas buenas La cojo todo, cojo todo rápido Madre mía Masi con cuidado Vale tengo el mejor pico que puedo tener Así que el otro cofre que está aquí debajo Así de fácil Lo tenemos ya, vale Arco de retroceso Perfectísimo Vale, creo que en este mapa, vale La clave va a estar en hacer los puentes Por debajo de las islas ¿Por qué? Porque la gente va a estar por arriba esperando Y como los Lucky Vlogs son tan grandes Si hago un puente de aquí a aquí, por ejemplo No se me va a notar prácticamente Porque está muy, pero que muy por debajo De lo que la gente espera que voy a hacer Así que está todo perfectamente, vale A ver, voy a equiparme aquí rápidamente esto Me falta a lo mejor una manzana Es lo que he hecho de falta Pero bueno, no pasa nada Venga, vamos a empezar Yendo o a por este señor de aquí O a por el de aquí Quizás sería mejor ir a por este Porque el puente es mucho más recto Y es mucho mejor Así que venga Vamos a ir a por él, eh La, 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 la Venga Masi Vamos rápido Sé rápido Masi Sé rápido Masi No, no, no Me ha visto, me ha visto, eh Me ha visto Vale, ahí Dios va full diamante Vale, señor No, métase para adentro Métase para adentro, señor Métase para adentro Dime que no tienes arco, por favor Dime que no tienes arco Dime que no tienes arco Vale, no tienes arco, ¿no? Vale, perfecto Ahora sí le subo, eh Vale, tengo que subirle, eh Vale, le van por otro lado, eh Le van por otro lado Vale, se pelean, se pelean, se pelean Llegó el salvador Venga, venga, venga Vamos, vamos No, no me mata, eh Me mata Va full diamante Va full diamante Va full diamante Va full diamante Vamos, vamos, vamos Dios, Dios, Dios mío Dios mío ¿Tendrá masana de notch? No lo sé Si tiene masana de notch Va a ser imposible matarlo, eh Ahí está Perfecto Ahí, señores GG, well play Vale, perfecto Ahora sí Por favor Una masana de notch Un algo Voy a coger el peto de este señor Porque es lo único que me falta Vale, tiene protección 1 No es el mejor peto, eh Voy a intentar buscar los otros Porque puede haber uno mejor Mira, protección 2, ¿veis? Está todo muy variado Así que hay que tener muchas más cosas Porque dice Ah, aquí yo tengo el peto encantado No Es que hay diferentes encantamientos Así que hay que estar muy, muy al ojo Vale, creo que mi isla va a venir alguien Así que voy a aprovechar Para devolver aquí Lo que sería la magia El potasio a mi isla Voy a... ¡No, no, 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 no! ¡Uf! Dios, que me ha asustado Que me ha asaltado en toda la cara ¡Uf! Espérate, Dios ¡Qué susto, tío! Madre... En serio Casi me da algo en el corazón Os lo juro O sea Yo pasando por un puente Es que el tío ha saltado de arriba En plan Que me ha asustado O sea, lo digo totalmente En serio Me va a dar algo en el corazón Un día de esto Madre mía, tío No os aconsejo jugar Es que hay buenos pecheas Aquí en este mapa O sea, os va a dar algo, tío Madre mía ¡Dios! Madre mía, tío En serio Me ha dado un rollo de estos raros De que, no sé Hiperventilo Cosas raras Ayuda, please O sea Matadme No sé Madre mía Vale, vamos a continuar Vamos a continuar poco a poco A nuestro ritmo Que damos ya solo 6 personas Así que esto está bastante bien Pero yo voy a hacer puente por arriba ¿Por qué? Porque me la juego Si, OP mejor no No, OP no es que sea mejor No, es que es algo especial Yo quiero jugar Skyward no Premium En OPCH Para ver cómo está hecho Para ver si está Muy, muy suki-struki A ver, aquí abajo Vale, no A ver, ahí delante hay uno Pero voy a intentar hacerle puente Creo que me va a tirar Me va a tirar con total seguridad Pero oye, no pierdo nada por intentarlo Vale, no me ha visto No me ha visto Ahora sí Ahora sí Vale, más sí Ponte aquí Ahora ahí está Perfecto Ya está Vale, ahí hay un señor Vale, ahí hay un señor Amigo Amigo Vale, voy a intentar Irle por debajo Voy a irle por debajo Porque si no Esto está hechísimo Muy mal Vale, vale Por aquí A ver, amigo Vale, a ver si viene Vale No viene Vale, venga Continúo Vamos, vamos, vamos Venga Ponte bloque Ponte bloque Vale, con cuidado No voy a hacer que me salte encima otra vez Vale, vale Con cuidado No me ve No me ve Está ahí arriba Pero no me ve Creo que si le pillo desde aquí arriba Lo tiro Vale, a ver No Vale, no lo he matado Vale, vale Con cuidado Si asoma la cabeza lo tiro Si asoma la cabeza por ahí lo tiro A volar Bien Vale, perfecto Ay, lo siento señor Madre mía, que tensión Tío, que tensión Ahí me la he jugado mucho O sea, haciendo puente por abajo Es muy complicado Porque si Desde que te vean ya GG webplay Vale, ahí está señor Vale, amigo, amigo Venga, ahí está Vale, no me dispara No me dispara No me dispara Ahora sí, ¿no? Vale, perfecto Quedamos cuatro personas Con cuidado A ver, ¿cómo le hago a este señor el puente? Creo que no tiene No tiene arco, ¿eh? O eso parece ¿No tiene arco usted, señor? ¿No tiene arco? Hmm ¿En serio usted no tiene arco? No, no, no Huevitos no Que estoy Estoy en plan ya Estoy ya en plan No quiero huevitos, ¿vale? Huevitos a mí no No, hue Que sale volando Que sale volando señor Venga, muérase Muérase Vamos, vamos, vamos No, venga, vamos Ahí está, perfecto, perfecto Ahora sí Ahora sí, ahora sí No, pero que se va Que se va el señor Vale, muy bien Perfecto Ahí está la kill Vale, quedamos tres personas A ver, ¿dónde están? Hay que buscarlos Vale, ahí hay uno Ahí hay uno Vale, más sí No, 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 no No te tapes No te tapes, hijo mío Vale, con cuidado Venga, vamos a continuar La, 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 la Vale, con cuidado Creo que si me dispara de ahí No me va a matar, ¿eh? Vale, muérase Muérase Vale, vale, con cuidado Vamos, se toma Se toma una manzana de noche Ahora sí Cuidado que corre Que corre Que corre Vale, 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 vale Ahora sí Toin Huele Adiós, Johnny Un saludo, Johnny Y voló por la volada Vale, solo queda uno, tío ¿Dónde está el que queda, señor? Dome, el Niga Uy, es el Niga Amigos, hermanos Hermanos de profesión ¿Dónde está Niga? Vale, está ahí El Niga está ahí Venga, que le tiro Uy, vale Un poquito más arriba, quizás No se tapa, tío No le he dado Ay, le he dado Pero no lo mato, tío Porque está ahí arriba Vale, vale Por Esparta Venga, venga, vamos Está ahí lejos, ¿eh? Si no se hubiera tapado Habría muerto, ¿eh? Vale, con cuidado Ya Venga, a ver Vamos a hacer peleas Pelea con el Niga Le he dado cosas, ¿eh? Venga Ya Venga, vamos Ahí está Venga, a por él A por el Niga Pelea Niga contra Niga Niga contra Niga Niga contra Niga Vamos, vamos Lo meto en la lava Niga la lava Niga la lava Niga la lava Ahí está Se quema en la lava El Niga El Niga se quema en la lava No, se ha tomado una basada de oro No te chetes, Niga No te chetes, Niga No, no, Niga No, Niga Vale, ahí está Y perfecto Ganamos esta primera partida Con Overpower She Nos vemos ahora en la segunda Weee Bueno, platenito Estamos aquí en la segunda partida Y esta vez nos encontramos En el mapa de ruina Así que bueno Vamos a matar otra vez Overpower She La verdad que la primera partida Ha estado muy guay Al final he tenido que enseñar A pelear a Niga Porque no quería pelear Se quitó todas las cosas Pero al final lo convencí Porque mola muchísimo más Hacer un buen PvP Que se deje matar Eso está clarísimo Así que vamos a ver Qué tal se hace Esta segunda partida En este super mapa Me ha tocado la enderpearl También como no Quería mandarle un saludo A todos los platenitos Que hay conmigo En este mapa de ruina Vale, tengo dos enderpearl Vale, perfectísimo Voy a chetarme rápido Y creo que voy a tirar Una enderpearl A la isla de al lado Vale O si no voy a hacer Un poquito de puente Creo yo Vale, protección 4 Protección 1 Y protección 3 Madre mía Voy chetadísimo Tengo una mazana de noche Hay que tener eso En cuenta por si Me toca a alguien Que tenga muy buenas cosas Y veo que no muere Pues me tomo la mazana de noche Y listo, listo Venga, empezamos ya Yendo a por esta isla Venga, vamos para allá Titi, titi, titi Entro por el árbol Y ahora en plan Papá Noel Le voy a subir por aquí Vale, con cuidado No tengo flechas Vale, no tengo flechas A ver, con cuidado Cuidado que no tengo flechas Cuidado El señor piensa que estoy aquí Vale, a ver, con cuidado Señor Es que me hace falta Yo que sé Un pico o un algo ¿Sabes? Es que me va a ver Y me va a matar Necesito un pico Vale, ya tengo pico Ahí está, perfecto Le pico Ahora sí, le vengo por detrás Y Ahí está, perfecto No, está aquí abajo Está aquí abajo Ahora lo veo Está aquí Está aquí, amigo Venga, muérase Ahí está, perfecto Perfecto Pelea, 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 pelea Pelea, 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 pelea Perfecto Tengo ya tres enderpearls Vale, podría ir al medio A chetarme O no, no sé cómo lo veis Vale, afiliado cuatro Esto lo tiro por aquí Un casco de protección Tres, vale GG well play Un saludo para Mr. Wolf Vale, ¿qué hago? Voy al medio, ¿no? Voy al medio Venga, me la juego Ahora me pongo aquí La manzana de noche Justamente aquí Y venga, a petar culos, eh Vale, no, que viene, que viene Isco Venga, vente para acá Mira cómo se va corriendo Venga, Isco Deja de correr, Isco Isco, jugá del Real Madrid Venga, ahí está No, no me vas a poner lava Vas a morir, vas a morir Vas a morir Que tengo lava Que la lava no me hace daño O sea, que tengo lava Que tengo manzana de noche No, y me bugueo Y me bugueo Y me bugueo Vale, con cuidado Este tío está corriendo Pero es que le recorto por aquí A volar, amigo Deja de, dejo de correr Amigo, dejo de correr Vale, 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 vale Ahí está, perfecto Algún día este señor Dejará de correr Y yo lo mataré Venga, muérase Ahí está, a la lava Vale, hasta luego, amigo Wuhu Vale, perfecto Tengo que intentar pillar más manzanas de noche Vale, aquí viene uno Es que no tengo flechas, tío Eso es lo malo Me falta una flecha Me falta flechas Lo único, eh Lo único que me falta, eh A ver A este señor le voy a picar por aquí detrás, eh Vente para acá Tiene el pisma esto, eh Con cuidado Vente para acá Vale, ahí está Venga, perfecto Ahora sí Pwp, pwp, pwp Vamos, 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 vamos Perfecto No, no me hagas la de La de el arquito que te veo Venga, cáigase la lava Ahí que se cae usted Vale, tío, manzana No está a mí No, no, no Voy a morir, voy a morir Voy a morir Vale, perfecto Vale, muy bien Eh, ¿qué hay por aquí? Solo hay manzanas normales Por lo que veo Necesito encontrar manzanas de notch Vale ¡Oh! Vamos, es que ni pidiéndolos, eh Ni pidiéndolos, vale Mi peto creo que tiene protección 1 Así que me lo cambio por este de protección 2 Que es muchísimo mejor Para eso lo busco manzanas de notch Lo único Y flechas, por favor Y flechas, vale Voy a quitar todo esto Perfecto, por aquí Vamos a coger manzanas de notch Y flechas Lo único que necesito Oye, hay un enderpearl también ¿Por qué no? Vale, a ver Ahí, perfecto Protección 2 Flechas Que hay por aquí Otra manzana de notch Más enderpearl Me estoy chetando Cosa fina, vale Una espada con empuje Esto me lo llevo por si acaso Y ya está Venga, con 3 notch Creo que es suficiente Vale, aquí hay más Aquí ya no hay más Vale, vale, perfecto A ver, con cuidado Con cuidado Vale, vale, vale Ahora sí, ahora sí Vete para acá Que voy tochetado Que voy tochetado Que te mato, eh Que tengo enderpearl Y tengo posiones Y tengo manzana de notch Y tengo de todo, chaval Ahí está, perfecto Venga, señor Hasta luego, amigo Muérase Muérase, dicho A ver, se toma una manzana de notch Se toma una manzana de notch Él también Pero él tiene mucha peor armadura que yo Así que yo creo que Va a morir igualmente Y si no, pues me tomo otra manzana de notch No sé cuántas tendrá él Pero creo que tiene menos que yo Vale, se ha quedado quieto Muérase, muérase Vale, vale Ahí está, eh Vale, vale Ahora ya no puedo pegar Vale, ahí está Venga, venga, venga Vamos, vamos, vamos Tu, 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 tu Venga, muérase Muérase Vale, pelea de manzana de notch Mami, este señor no se muere ni en la vida No se muere en la vida No se muere en la vida este señor Muérase Muérase señor ya de una vez Muérase ya Vale, vale Voy a tomar una manzana de notch Porque creo que Él me iba a matar O sea, ahora mismo ya se me habían ido los efectos Pero creo que ella no tiene más Ella no tiene más Sí, sí tiene Ah, estas son normales, eh Vale, va a morir, eh Va a morir entre tres y sufrimientos Adiós señor Perfectísimo, vale Me he gastado dos manzanas de notch En esta batalla Así que estaría bien encontrar más Y si no, pues mira, da igual O sea, tampoco voy a ir súper chetado Porque si no va a ser un abuso total Vamos a buscar a los que quedan Hay que estar muy atentos Porque capaz que hay uno Vale, hay uno ahí Mira, míralo ahí, eh Amigos Vale, hasta luego Uy, vale, vale, perfecto Luego la táctica del underpearl Y tú, tú, tú Venga, venga, vamos No te esperabas el underpearl, eh No te la esperabas, vale No, que me he quedado bugueado Me he quedado bugueadísimo Vale, con cuidado Con cuidado que me quedo Me quedo enganchado, eh A ver si No, 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 no Venga, 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 venga Ahí está, ahí está Le pego, le pego, le pego Le pego y a volar Vuela, dicho Vuela, vuela Vuela, pequeño pajarito Vale, perfecto Y ganamos esta segunda partida Con overpobreche Espero que te hagan muchísimo Este vídeo Descarga un premio A ponerlo para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta pronto, adiós